¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial aquí Rayo69 Y hoy estaremos haciendo una de las misiones metas que existen en esta nueva temporada Capítulo 3 de Fortnite Vamos a irnos a la última misión que dice Vamos a buscarla por acá que está bien al fondo Abre bóvedas Vamos a descubrir las ubicaciones exactas de esas bóvedas para cumplir este desafío Sin nada más señores recordarles que me pueden apoyar con el código Call-rayo69 en la tienda de Fortnite Y aquel que me apoye un gran abrazo rompe costillas de antemano Sin nada más señores vamos a ello Bien señores para completar este desafío nos hemos venido aquí a esta ubicación Les voy a marcar exactamente en el mapa Aquí podemos encontrar la primera bóveda para completar nuestro desafío Ustedes simplemente se ubican en esta construcción Entran por aquí Bajan por las escaleras Y al fondo podremos encontrar lo que sería la bóveda Para abrirla con un amigo por supuesto Simplemente se dejan escanear ahí y ya conseguirían abrir la bóveda Vamos a ver cuáles son las siguientes ubicaciones Nos hemos venido a esta parte del mapa Aquí como por encima de aserradero atollado encontramos la otra bóveda Simplemente nos ubicamos en esta ubicación La más pequeña no son las más altas sino las más pequeñas Bajamos por las escaleras y ya encontraríamos la siguiente bóveda Ahí está también encontramos una de las gemas para hacer otro desafío Bueno vamos a ver las siguientes ubicaciones de las bóvedas Hemos llegado a esta ubicación Esta sería la tercera ubicación de las bóvedas Que se encuentra justo en la parte de arriba del clarín Aquí donde les marco entramos en la casa Y por supuesto si me deja pasar este señor o señorita Y bajamos por las escaleras y ya nos toparíamos con la bóveda Ahí está completaríamos otra de las bóvedas de las 5 que nos pide el desafío Nos hemos venido aquí a esta isla encima de los Ionesis Y aquí encontramos otra bóveda En esta isla tan particular aquí podemos encontrar Bajamos por aquí además podemos hacer otro desafío Y podemos bajar como siempre por las escaleras para abrir la bóveda Ahí estaría abrimos esta bóveda Y tendríamos 4 de 5 para completar el desafío Vamos a ver la siguiente ubicación De las bóvedas Bien señores esta es la quinta ubicación Y con esto completaríamos nuestro desafío Se encuentra aquí al lado de este lago Muy característico ahí Podemos encontrar estas construcciones Y bajamos como siempre por la escalera y encontramos la bóveda Con esto completaríamos el desafío de descubrir 5 bóvedas Si ustedes quieren saber dónde están las demás bóvedas Les estaré dejando en pantalla Ahí ven las ubicaciones de todas las bóvedas que existen en el mapa Sin nada más señores no olviden dejar su me gusta Comentar si les ha servido Y suscribirse activando la campanita para no perderse ningún video Hasta una próxima ocasión Chau 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 Chau